Hay que escuchar, hay mucho que tocar puertas, hay que seguir con la gente y vamos a seguir cercanos a la gente. Pisando fuerte. Pisando fuerte. Y además con ese debate que no digo yo que lo gané, lo dijo el colegio de matemáticos con la opinión de quienes vieron el debate con un 63% de aceptación. De modo que vamos, bueno, hasta la caricatura casi meme de uno de los periódicos locales. ¿En qué términos se encuentran con el Congreso, con la Comisión de Responsabilidad? ¿En qué términos se encuentran? ¿Cuál fue el contenido? Nosotros hicimos un posicionamiento, el señor presidente municipal tuvo el posicionamiento también. De modo que ellos se declaran en sesión permanente. ¿Qué sanción espera que haya? Apercibimiento, porque no tienen otra forma de salir de este tema. Ya el tribunal se los dijo, vamos a esperar que deciden y vamos a seguir caminando. ¡Vamos! 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 Bueno, atendemos conforme a tiempo y forma y a la legalidad, a la representación jurídica del ayuntamiento, tal cual está, recae en mi persona. Comentarte que lo que venimos a hacer fue ratificar los alegatos que en tiempo y forma se presentaron el viernes 10, el horario ya establecido. Decirte que el viernes se difiere en lo que es la audiencia y hoy en día nos solicitan la presencia hablando a las 2 de la tarde. Estamos aquí, nuestro posicionamiento es fuerte, es contundente, estamos respaldando a un ciudadano primero que nada, que no se sobrepase, que haya una sanción, sobre todo ponderada. Y nosotros estamos dando respaldo absoluto a lo que posee Ramón Enrique y que la sanción, bueno, conforme los términos, debe ser apercibimiento. En ese sentido, es el acentamiento, la representación, el posicionamiento por parte nuestro, el acentamiento y todo lo que comprenda, pues bueno, es ese, es el observación, hacer ese señalamiento. Por supuesto, es el observación que está traspando al ciudadano de que no se violen, pero no se violen sus derechos y de que, sobre todo, el Congreso que actúa con legalidad apegó a, sobre todo, al derecho, dejando de lado a los diferentes circunstancias que puedan representar ellos. Yo creo que, yo no voy a ser profesionales, pero sobre todo en legalidad, usted debe ser actuar con el poder de la derecha o con el informe de su presencia, la sanción de hacer apercibimiento. ¿Qué tal amigos de En Vivo Durango, señor Casalón? Julio, fuerte abrazo en la noticia. ¿Qué tal amigos de En Vivo Durango? Estamos aquí en el lobby del Congreso del Estado. El día de hoy tenía la audiencia el doctor Enríquez, representantes de la Comisión de Responsabilidades. En un momento más, vamos a entrevistar aquí el doctor Enríquez. Señor senador, muchas gracias. Sí, nos dan unos instantes para que escuchen de viva voz cuál fue la respuesta que hubo de parte de esta comisión. Le mandé a él esa mano, gracias de la reunión, de la comisión. Muchas gracias. 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 en su estudio, de tener esa entrevista sobre lo que está pasando en el proceso electoral. De ahí me trasladé aquí al Congreso local, al Congreso del Estado, donde estaba la Comisión de Responsabilidades ya trabajando y que tuvimos la oportunidad de llegar a tiempo. Entonces, importantemente decirle que se presentó todos los alegatos, las pruebas, la defensa y que quede bien claro que nunca utilizamos un solo centavo nunca se utilizó del erario público para difundir una imagen. De modo que no se utilizaron recursos, eso lo demostró el SAT, allí le entregamos las pruebas y verdaderamente que quedara claro porque repetir una mentira más de mil veces algunos creen que se convierte en una verdad y no es cierto aquí. ¿Por qué? Pues porque sabe la sociedad que hay agresiones, que hay quejas y quejas por trabajar. Recordemos, y lo voy a volver, si usted me lo permite, a repetir. Tenemos el tema de la recuperación, rehabilitación del mercado Gómez Palacio. Fue una queja por eso, porque estamos trabajando, por inaugurar obra en educación, que son aulas, que son comedores, que son bibliotecas, bardas perimetrales, domos, bebederos. Porque estuvimos promocionando la prevención del cáncer de mama, principalmente de la mujer y porque tuvimos un simulacro en uno de los centros comerciales más importantes. Pero sí que de esos dos temas de no se utilizó ni un centavo y que fueron actividades con una responsabilidad. No, en un ambiente de mucho respeto, lo tengo que decir, del propio presidente de la Comisión, Gerardo Villarreal Solís, del propio Alejandro Jurado Flores, de Juan Carlos Maturino Manzanera, de Karen Fernanda Pérez Herrera y de Francisco Javier Ibarra Jaques. Los cinco diputados que integran esta comisión, la parte de la Secretaría Técnica de Sergio Quiñones, el equipo de abogados de aquí del Congreso local y siempre escuchando. Eso espero. Y digo, los ciudadanos dicen, pues ¿por qué tanto, no? Eso espero. Pero no me van a distraer, ¿eh? No me van a distraer. No, pues les dice el propio tribunal, tienen que acatar antes del día 16 o término del día 16 porque tendremos que garantizarle equidad para el día 2 de junio. De modo que si ellos hacen algo que no corresponda precisamente a la petición del tribunal, pues tendrán oportunidad de rectificar. A percibimiento, porque no hay ley secundaria, no hubo ningún ilícito, no hubo ningún recurso utilizado de los duranguenses, de modo que pues una salida tendrá que ser eso, a percibimiento. Como decir, bueno, aquí lo vamos a seguir observando al doctor y háganme el milagrito de San Andrés de una vez. ¿Sí saben de cuál? ¿De a qué me refiero, verdad? De tanto criticar al señor presidente, hoy llegó a ser el máximo responsable del país. De modo que el milagro de San Andrés, por tanta crítica dice la sociedad, son bendiciones y son votos, ¿eh? Votos. Lo que no la pasa es el resultado y el producto de la justicia. Gracias a usted, señor. Un abrazo. Doctor, para En Vivo Durango, aquí la gente nos estaba preguntando que con quién hablaba el teléfono, bueno, pues se le dio prioridad aquí. Ah, con un director de un medio de comunicación que fue precisamente el del problema del Canal 12. Efectivamente se le dio prioridad a la gente del Canal 12, lo traerían en vivo. Canal 10. Sin embargo, bueno, ya le pedimos aquí unos segunditos para que nos conteste qué fue lo que vio ahorita con los representantes de la comisión. En un ambiente de respeto, un ambiente donde tuve la oportunidad de expresar, donde se presentaron las pruebas, la defensa y los alegatos, y con la circunstancia que ellos tendrán que dictaminar. Tienen hasta el día 16. Pero vamos a seguirle, no nos van a distraer. Ya tenemos una comida con maestros, vamos corriendo. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar la campaña para estar atendiendo precisamente peticiones de otro tipo. ¿El día 16 lo han citado? ¿Alguna banda específica? No, no, no. Ellos tendrán su resolución. Ellos tendrán la oportunidad de frente a la historia. Imagínense qué grave que en un candidato, en proceso electoral, se piense sacarlo, descarrilarlo de la boleta. Entonces, obviamente que eso lo reprobaría la ciudadanía de Durango. Sería injusto y por supuesto que la ciudadanía no lo permitiría. ¿Qué sanción espera, doctor? A percibimiento. ¿Qué fue lo que despidió el tribunal? ¿Por qué vía se lo harán saber? Ellos pueden decir, bueno, para salir bien librados después de tanto. Porque estos temas son del 2017, van a decir. Y si le ponemos una sanción, pues esa sanción yo la pagaría con mucho gusto. ¿Saben por qué? Si se utiliza en ese programa que estoy proponiendo de zapatos y tenis para los niños. Y hasta con gusto lo haría. Yo creo que es una salida como diciendo, pues no podemos decir a percibimiento. A lo mejor van a tener que estar pensando. ¿Cadena perpetua? Pues no. ¿Una habilitación de tres años? No, no está dentro de los parámetros. ¿Una habilitación de tres años sería prácticamente acabar con usted, doctor? No, sería acabar con la voluntad de la gente. No, no. Esto no son tiempos. La ciudadanía está lista para enfrentar. Ya no son los lineazos. Oye, ahora vas a votar por este porque digo yo. No, eso ya pasó a la historia. Los políticos se tienen que ir de este país. Los ciudadanos somos los que tenemos que trabajar y luchar por una tierra que tanto amamos que es Durango. ¿La sanción para su caso en particular va a ser en la definiría del pleno del Congreso o exclusivamente la comisión? No, la comisión yo creo que es el proceso. La comisión manda el dictamen y se vota en el pleno. Ya una vez que hay un dictamen. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues aquí pudieron escuchar ustedes. Llegamos aquí ya al término de esta comisión de responsabilidades que fue la que mandó llamar al doctor José Ramón Enríquez el día de hoy, después de que le aplazaran esta audiencia, por así decirlo. Y bueno, pues ahorita ya escuchamos lo que el doctor Enríquez estuvo comentando sobre la documentación que estuvo trayendo, la documentación que envió a esta comisión. Y bueno, será el día 16 cuando se supone que vamos a conocer el resultado de la sanción, que es lo que la mayoría de la gente está esperando, principalmente el doctor José Ramón Enríquez. Pues bueno, amigos de En Vivo Durango, en estos momentos cerramos la transmisión. Seguro que estaremos estando al pendiente de lo que ocurra en este caso y lo demás que ocurra en las campañas políticas rumbo a la presidencia municipal de Durango en estas elecciones 2019. 19.